Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy con invitado de la semana, Nicolás Mallorca, un artista caleño que ya suena en países como Perú, Venezuela, Argentina, entre otros. Estuvo visitando su ciudad natal y habló con 90 minutos. Lleva la música en las venas desde que estaba muy pequeño. En el colegio llevó el rol de la artista musical, pues siempre era la voz en todos los eventos. Desde muy pequeño arranqué con eso, siempre como que me llegaban a mis clases de tenis y yo coge la garraqueta como si fuera una guitarra. Un secreto entre los dos fue el debut de Nicolás Mallorca en la música. Un álbum que también incluye la colaboración de la cantante chilena Nicole Natalino, ex integrante de Kudai. Otra de las canciones más pegadas del artista caleño es el tema Mi Canción. Ahora promociona su nueva canción Todo por su amor. Es una canción que dice que independientemente de eso yo quiero estar con ella, a mí lo que me importa es como demostrarle que todas esas cosas banales y materiales al final del día pues da igual, ¿no? El video de esta canción contaba con tres finales diferentes, una manera interactiva y más cercana a sus fanáticas. Tuvimos la oportunidad de grabar tres diferentes finales, uno de ellos era al final Todo por su amor Casanova, Todo por su amor de película, Todo por su amor por el balón y bueno al final la gente votó por Todo por su amor Casanova. Todo por su amor Casanova, Todo por su amor